En este curso de Mariología, en el que intentamos conocer un poquito más de la Virgen, para poder amarla más, porque es así que conociendo, descubrimos toda su belleza, toda su bondad, y por eso evidentemente el conocimiento de la Virgen siempre nos va a llevar a la veneración, a la valoración, a considerarla nuestra madre, vemos hoy los fines que tiene el sacrificio. Bueno, ustedes saben que las religiones buscan religar, suponen que hay algo que rompió la armonía original que había con Dios. Nosotros ese algo lo llamamos pecado original, pero eso está en toda religión, en las religiones paganas, en las religiones naturales, en todas las religiones anteriores al cristianismo, por supuesto en la religión judía, hay una voluntad de religar algo que se rompió, que es nuestra relación con Dios. Bueno, ¿qué dicen las religiones? Que esa relación no se rompió por culpa de Dios, sino que se rompió por culpa del hombre. Por ejemplo, el Prometeo que roba el fuego a los dioses, ¿no es cierto? Es decir, algo nosotros nos apropiamos que era de Dios y Dios está enojado. Bueno, nosotros creemos que en el pecado original el hombre quiso ser como Dios, es decir, le robó a Dios el ser como Dios y quiso serlo él, ¿no es cierto? Y entonces decidir que está bien, que está mal, ser conocedores del bien y del mal. Y por eso, si queremos desandar el camino del pecado para reanudar nuestra amistad con Dios, bueno, es necesario la religión. La religión es un conjunto de símbolos. Esos símbolos, ¿qué es lo que intentan? ¿no es cierto? Un símbolo es algo sensible, ¿no es cierto? Con el cual nosotros podemos tocar una realidad que no es tocable, ¿no? ¿Saben de dónde viene la palabra símbolon? Que es del griego, era una tablita de arcilla que se rompía en dos partes. Y entonces, una persona tenía una parte o la otra persona se quedaba con la otra. Eso era el símbolo. Cuando se encontraban, se reconocían. Eso servía, por ejemplo, imagínense, ¿no? En la antigüedad que no había registros de personas, ni documentos, ni identidad, ni escribanos. Bueno, se servía para reconocer que estas dos personas son hermanos, ¿no es cierto? O hijos de hermanos que no se veían, porque cada uno guardaba esa parte de esa tablita que le dejaron sus padres. Entonces, el símbolo venía a ser una realidad material sin ningún precio, ¿no es cierto? Es decir, era un pedacito de cerámica rota, pero con un enorme valor, ¿no es cierto? Porque permitía, a través de eso, llegar a algo espiritual muy importante. Bueno, soy el hijo de tal persona, ¿no es cierto? Me corresponde tal cosa, económicamente, ¿no es cierto? También, ¿no? Es decir, esto es mío, ¿no? Entonces, bueno, el símbolo siempre es una realidad sensible, pero que permite tocar una realidad espiritual de una manera eficaz. Es decir, realiza lo que está significando. ¿Por qué realmente, no es cierto? Es decir, yo tengo esa tablita, soy el hijo de tal persona. No es decir, soy el dueño de este campo. Y, bueno, entonces, ¿qué hace la religión? Nosotros hoy tenemos unas ideas más conceptuales, nosotros hemos pasado por el racionalismo, nosotros hemos pasado por el nominalismo, en donde la realidad y el nombre se han separado, pero eso en la antigüedad no existía, ¿no? Por eso decimos bendición, decir bien, bendecir, hace el bien. Mal decir, decir el mal, hace el mal, ¿no es cierto? Es decir, el símbolo, la palabra, ¿no es cierto? Realiza la cosa. Bueno, ese pensamiento a nosotros nos resulta un poquito difícil de entender. Inmediatamente lo relacionamos con el mundo mágico, pero no es así, ¿no es cierto? Porque el mundo mágico no tiene una relación de causa y efecto. Yo digo, habrá cadabra y este conejo desaparece. En cambio, el mundo religioso no es así, ¿no es cierto? Es decir, yo digo, dame el pan de cada día y me aparece el pan. Pero hay una causa, ¿no es cierto? Esa causa es Dios, que es un Dios providente. Es decir, no es magia, ¿no es cierto? Es que realmente creemos que existe un ser superior que está deseando en nosotros que nosotros volvamos a él, que nos comuniquemos con él. Bueno, entonces, con símbolos, ¿qué es lo que hace? Dios se fue, se enojó. Entonces hay que traerlo de vuelta, como lo traemos a través de la imagen de Dios, que no necesariamente es una imagen de bulto, ¿no es cierto? Tanto como las cristianas, como las paganas, ¿no? Sino que puede ser la luna, puede ser el sol, puede ser un árbol, ¿no es cierto? Bueno, ese traer a Dios, entonces necesariamente es idolatría, porque Dios que es trascendente, lo estoy metiendo la fuerza en mi horizonte sensible. Entonces hay otro símbolo que hace que Dios, traído a mi horizonte, siga siendo trascendente, que es el templo. Pero el templo es como si fuese una parte del más allá que está en el más acá. Y entonces es como si fuese una embajada, ¿no es cierto? Nosotros decimos la embajada de tal país en la Argentina, es un pedacito del territorio de tal país en nuestra patria. Bueno, un templo es un pedacito del cielo en la tierra. ¿Cómo se hace para que a través de símbolos también estemos diciendo es un pedacito de cielo? Bueno, las gradas, por ejemplo, ¿no es cierto? Hace que sea un pedacito de cielo porque las gradas tienen un sentido ascensional. Entonces las pirámides, por ejemplo, americanas, no las pirámides egipcias que son monumentos mortuorios, ¿no es cierto? Son tumbas, pero las pirámides americanas son montañas místicas, ¿no es cierto? Montañas simbólicas para que el sacerdote suba y ofrezca un sacrificio en el cielo. Bueno, la otra forma también de simbolizar que el templo es algo del más allá es las columnas, porque las columnas recuerdan el bosque místico, ¿no? Eso se ve mucho en el gótico, vieron que uno entra y hay como una especie de bosque de columnas que si mira para arriba encuentra que las nervaduras hacen la función de las ramas de los árboles y los vitrales hacen la función de la luz que viene de lo alto, pero transfigurada por el color como en un bosque, ¿no es cierto? Que la luz viene de lo alto, medio en penumbra y transfigurada por los colores de las hojas, ¿no es cierto? Esa luz medio penumbrosa, ¿no? Y bueno, entonces, esta imagen la trajimos, pero está en el más allá. Entonces, ¿cómo puedo yo entrar en el templo? Bueno, el pueblo no entra en el templo. El pueblo entra en el templo a partir de que el cristianismo considera que por el bautismo todos compartimos el sacerdocio común de los fieles. Entonces, todos somos sacerdotes y por eso podemos entrar en el templo. Pero en la antigüedad no era así, ¿no es cierto? Es decir, el pueblo no podía entrar en el templo, sino que el pueblo entraba o al atrio, ¿no es cierto? O afuera del templo o abajo de las escaleras o antes de las columnas, ¿no es cierto? Porque el pueblo no podía ingresar, sino que el único que podía ingresar era el sacerdote. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, el sacerdote toma parte de lo que Dios nos dio, que vendría a ser la ofrenda. Entonces, si un pueblo, por ejemplo, es agrícola, las primicias de la cosecha. Si un pueblo es ganadero, un animal perfecto, sin mancha, macho, es decir, un animal en plena capacidad de reproducción. Si el pueblo es guerrero, entonces un enemigo, una persona que nosotros tomamos como prisionero de la guerra, porque vencimos. Y entonces, por eso, hostia significa enemigo, ¿no? De ahí viene la palabra hostil. Es decir, nosotros tomamos un enemigo para destruirlo. Es decir, la ofrenda es tomada por el sacerdote, es ingresada en nombre de los hombres en ese lugar, en ese pedacito del cielo. Y frente a esa imagen, que es la representación simbólica de Dios, es destruida. Entonces, se quema o se mata al animal o se destruye la víctima. Por eso la hostia es inmolada, ¿no es cierto? Es destruida. Eso vendría a ser el sacrificio, ¿no es cierto? El sacrificio es hacerlo sagrado, ¿no es cierto? Y el sacerdote es el que da, sacerdance, el que da lo sagrado. ¿Por qué? Porque una vez que realiza el sacrificio, sale de vuelta al pueblo para bendecir al pueblo con la religión. Es decir, le devolvimos a Dios lo que Dios nos dio, porque nosotros no ganamos la victoria, sino que Dios nos hizo ganar la batalla. Nosotros no hicimos caer el agua sobre nuestros campos, sino que Dios le dio fecundidad a nuestros campos y por eso le devolvimos la premisa de las cosechas. Entonces, nosotros no le dimos la fertilidad a los animales, ni plantamos los pastos que ellos comieron, ni el agua que ellos bebieron. Y entonces nosotros le devolvemos a Dios lo que Dios nos ha dado. Una vez que se realiza el sacrificio, se realiza entonces esa reconciliación y el sacerdote sale del templo para bendecir al pueblo. Algunas veces, por ejemplo, con la aspersión de la sangre de la víctima, alguna vez con, por ejemplo, panes que se hicieron con ese trigo, ¿no es cierto?, de la primera cosecha que se entregó a Dios. Entonces sale el sacerdote para dar, sacerdance, ¿no es cierto?, da el sacrificio, se lo devuelve a los hombres. Y así, a través de ese conjunto de símbolos, se realiza la religión. Es decir, Dios vuelve a sacar las lluvias sobre la tierra, vuelve a darnos la victoria sobre el enemigo, vuelve a dar fecundidad a nuestros rebaños. ¿Por qué Dios está contento con nosotros? Porque nosotros le reconocimos a Él que es el origen, la causa de todos los bienes que nosotros tenemos. Bueno, con el tiempo, las religiones se van espiritualizando. Es decir, ya no es solamente una cuestión de que Dios nos da algo material y nosotros le devolvemos algo material. Por ejemplo, en el pueblo de Israel hay muchas víctimas y muchos sacrificios, ¿no es cierto?, y por ejemplo, el diezmo, ¿no?, la décima parte de lo que Dios nos da, tenemos que dárselo a Él. Pero también hay una entrega espiritual, los diezmanamientos, una alianza con Dios. Es decir, si nosotros queremos reconciliarnos con Él, no solamente tenemos que ofrecerle un cordero de nuestro rebaño, sino también tenemos que ofrecerle que no mentimos, que no robamos, que honramos, que santificamos la fiesta, que cuidamos a nuestros padres. Es decir, ya hay una oblación de nuestra propia vida, ¿no es cierto?, una oblación espiritual que nosotros le entregamos. Y ya hay, de alguna manera, una acción que no hace el sacerdote solamente cuando sacrifica esos animales en el altar, que solamente el sacerdote podía ingresar en el Sancta Sanctorum del pueblo de Israel, sino que ya cada persona que pertenece a ese pueblo, por eso, pueblo sacerdotal, ¿no es cierto?, Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, eso en realidad se refiere primeramente al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, era un pueblo que todos podían ofrecerle a Dios un sacrificio de reconciliación. Bueno, entonces, ese sacrificio se va espiritualizando porque a Dios, y eso aparece mucho, por ejemplo, en los Salmos, a Dios ya no le importa la sangre de los terneros, ni que nosotros le ofrezcamos cosas y después tengamos un corazón cerrado al hermano y no santifiquemos el día suyo, que en el pueblo de Israel era el día sábado, el día en que recordaba que Dios había descansado después de crear el mundo. Entonces, evidentemente, esa religión se va espiritualizando y ese sacrificio se va espiritualizando. Bueno, ¿cuáles son entonces los cuatro fines que tiene que tener ese sacrificio? Bueno, el primer fin es la alabanza, la adoración, ¿no es cierto?, es decir, el reconocimiento de que Dios es Dios. Es decir, lo primero que hacemos cuando nos sacrificamos es decir, vos sos Dios, yo no soy Dios, ¿no es cierto?, vos me diste, vos podés, vos hacés, vos sabés, ¿no es cierto?, y entonces lo primero es alabarlo, adorarlo, ¿no? Adorar es como un amor que va de abajo hacia arriba, así como la misericordia es un amor que va de arriba hacia abajo, porque es tener el corazón hacia lo mísero, ¿no es cierto?, hacia lo pequeño. La adoración es el corazón hacia lo alto, ¿no es cierto?, es decir, hacia Dios. Entonces, lo primero, el primer fin que tiene cualquier sacrificio es adorar a Dios, es reconocer que Él es Dios. Después, la segunda función, ¿no es cierto?, que tiene el sacrificio es agradecerles, como les decía, ¿no? Es decir, reconocemos a Dios como Dios y reconocemos que Él es el dador, la fuente de todos los bienes. Entonces, eso, ¿no? Es decir, no fui yo el que regué este campo. Hoy, quizás, por todas las cosas de la técnica, el hombre se enseñorea, ¿no? Y dice, sí, yo fui el que regué este campo, o sí, yo fui el que planté estos pastos, ¿no? Pero originalmente no, ¿no es cierto?, es decir, el hombre naturalmente recoge lo que Dios ha puesto en la naturaleza, ¿no? Y entonces, por eso esa gratitud era más clara. Quizás hoy el hombre ha perdido, ¿no es cierto?, esta adoración, este reconocimiento de Dios y también la acción de gracias porque se siente más dueño, ¿no?, de su propio salario, ¿no? Pero no es así, ¿no? Es decir, porque siempre, siempre, de alguna manera, hasta lo que hicimos nosotros con nuestra fuerza o con nuestra inteligencia, lo hicimos con un don de Dios, ¿no?, que nuestra voluntad y nuestra inteligencia es un don suyo. Entonces, nosotros le devolvemos a Dios lo que Dios nos dio para primero alabarlo y para después agradecerle, reconocerlo como el dador de bienes, reconocer que esto no es nuestro, reconocer que fue generoso, muy generoso. Por eso, de alguna manera, la ofrenda tiene una condición simbólica de excelencia, no podemos devolverle a Dios toda la cosecha. Entonces, la primicia, ¿no es cierto?, es decir, lo primero que cosechamos es suyo. No podemos inmolar todo el rebaño porque nosotros vivimos de ese rebaño. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el animal perfecto, sin mancha, ¿no es cierto?, de esa manera le agradecemos a Dios simbólicamente por todo el rebaño. ¿Por qué sacrificamos un prisionero y eso es una acción de gracias? Porque los pueblos guerreros no trabajaban la tierra, es decir, los pueblos guerreros se aliestraban para la guerra y entonces los que trabajaban la tierra eran los prisioneros, los esclavos. Entonces, matar a un esclavo y no a uno viejito o gordito, que ya no tenía mucha capacidad de trabajar, sino alguien que fuera pleno, ¿no es cierto? Entonces, ese sacrificio reconocía que Dios era el dador de todos los bienes y por eso nosotros le devolvíamos una cosa perfecta. Hay veces en que los sacrificios de la antigüedad nos parecen horrorosos, por ejemplo, los incas que sacrificaban a princesas, pero era el agradecimiento por la sangre real, ¿no es cierto?, ¿no? Es decir, un don que Dios nos daba a los hombres, nosotros se lo devolvíamos. Y el sacrificio no tenía esa función así de la materie, ¿no es cierto?, sino al contrario, ¿no? Es decir, se la devolvía Dios. Bueno, el tercer fin, entonces, adoración o alabanza, ¿no es cierto?, acción de gracias, el tercer fin del sacrificio es pedir perdón, ¿no es cierto?, ¿por qué? Porque nosotros no obramos bien con él, como esto que les decía, ahí en la religión, por algo Dios está enojado. Y entonces le tenemos que pedir perdón, ¿no es cierto?, y le tenemos que pedir perdón incluso porque nuestra ofrenda es insuficiente. No te estamos devolviendo lo que vos nos diste, no podemos, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque tantas veces nos apropiamos. Evidentemente, como les decía, en el pueblo de Israel, cuando ya esa devolución no solamente era material, sino también espiritual, te pedimos perdón por no amarte sobre todas las cosas, te pedimos perdón por no honrar padre y madre, te pedimos perdón por no decir la verdad, te pedimos perdón porque nos quedamos con lo que no es nuestro. Es decir, ya empezamos a pedir perdón por otras cosas más espirituales, no solamente porque no reconocemos que Dios es el dador de los bienes. Entonces, el primer fin es la alabanza, el segundo fin es la acción de gracias, el tercer fin es el pedido de perdón, y el cuarto fin es la impetración, que vendría a ser el pedido de bienes. Es decir, después de adorarlo, después de darle gracias, después de pedirle perdón, le decimos Dios, seguí dándonos bienes, seguí bendiciéndonos, seguí cuidándonos de nuestros enemigos, seguí haciendo fecundo nuestro ganado, seguí haciendo fértil nuestro campo, ¿no es cierto? Es decir, le pedimos las cosas, y ya le digo, en este sentido más espiritual, Dios, ayúdame para que pueda ser veraz, para que pueda amar a mis hermanos, para que pueda honrar a mis padres, para que no mate, ¿no es cierto?, para que te adore, para que te ame. Es decir, le pedimos a Dios los dones, tanto los dones materiales como los dones espirituales. Bueno, en esta idea, ¿no es cierto?, de que el sacrificio se realiza a través de estos cuatro fines, y que ese sacrificio empezó, ya les digo, siendo como muy rústico, muy rudimentario, después se fue afinando, ya en el pueblo de Israel encontramos una gran superioridad religiosa con respecto a las religiones naturales de la antigüedad. Por ejemplo, no hay imagen, porque lo consideran idolátrico, y entonces no hay imagen de Dios en el pueblo de Israel. Es Dios mismo el que habita en su casa. Por ejemplo, hay un solo templo en el pueblo de Israel, no hay muchos templos como en las religiones paganas. El pueblo de Israel tenía muchas sinagogas, que eran aulas en las cuales los rabinos, que eran los maestros, rabí, maestro, enseñaban la ley de Dios, cómo tenemos que comportarnos. Pero templo, es decir, el lugar en el que se hace el sacrificio, era solamente el templo de Jerusalén. Entonces, ya les digo, ya el pueblo de Israel tenía una idea un poquito más espiritual, ¿no es cierto?, más perfecta, de este código de símbolos que realiza la religión, que tenía, ya les digo, ofrendas, sacerdocio, templo, no tenía imagen, pero justamente porque había alcanzado una cierta superioridad. Bueno, dentro de esa historia del pueblo de Israel, irrumpe Jesucristo. Y Jesucristo cumple la religión de una manera perfecta. Es decir, Él es la imagen del Padre. Él es el templo. Destruyan este templo y yo lo redificaré en tres días, dicen, ¿no es cierto? Es decir, Él es el lugar en donde habita Dios. Él es el sacerdote, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, naturalmente, Él puede ser el pontífice, ¿no es cierto?, es decir, el que hace ese puente entre Dios y los hombres. Y puede llevar de los hombres a Dios la adoración, la acción de gracias, el pedido de perdón y el pedido de gracias. Y puede, por otra parte, llevar de Dios a los hombres la bendición, ¿no es cierto? Entonces, Jesús va a realizar de manera perfecta la religión, que ya no va a ser un símbolo, sino que va a ser una realidad, ¿no es cierto? Es decir, el que lo ve a Jesús, lo ve a Dios realmente, ¿no es cierto? Por otra parte, va a pagar verdaderamente esa deuda, porque si nuestra ofensa, la ofensa, se mide por la dignidad del ofendido, ¿no es cierto? Por eso es distinto ofender al presidente que ofender a una persona que no tiene esa dignidad, ¿no es cierto? Entonces, la ofensa es infinita nuestra, porque ofendimos a Dios. Pero ahora le ofrecemos a Dios una reparación infinita, que es el sacrificio de Jesucristo. Porque una gota de Jesús hubiera servido para salvar, para realizar de una manera perfecta la religión. Vean que San José, cuando Jesús era chiquitito, le hizo la circuncisión, ¿no es cierto? Es decir, le cortó el prepucio, porque eso se lo hacía el padre, con el hijo varón, para que ingresara dentro de la alianza, ¿no es cierto? Del pueblo de Israel con Dios. Entonces, bueno, esa gotita que cayó de Jesús, esa gotita podría haber salvado al mundo, porque todo sacrificio de Jesús es infinito, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, San José podría haber sido el sacerdote que ofreciera esa gotita de sangre de Jesús, con un valor infinito al padre, y eso ya calmara, ¿no es cierto?, religara, ¿no es cierto?, a Dios con los hombres. Pero, evidentemente, Dios quiso hacer las cosas de la manera más perfecta, y entonces, en plena madurez, ¿no es cierto?, un hombre de 33 años, en plena libertad, ¿no es cierto?, él sabía que iba a entregarse, con plena aceptación, no hay mayor amor que dar la vida por aquellos que se aman, Jesús se ofrece a sí mismo como esa víctima que va a realizar el sacrificio. Entonces, decimos que Jesús es sacerdote, altar y víctima. Es decir, en este sacrificio, Jesús es el sacerdote, porque él es el que sacrifica, porque no es que lo matan a Jesús, sino que Jesús se ofrece, ¿no es cierto?, por nosotros. Él es el altar, él es el lugar, él es el templo donde se ofrece, y él es la víctima, ¿no es cierto?, y ahí, ¿se acuerdan ustedes que les decía que la víctima tenía que ser perfecta? No, tenía que ser un animal perfecto, la premisa del trigo, un esclavo joven fuerte. Bueno, Jesús, decimos, él es el más bello de los hombres, ¿no?, es decir, es el hombre más perfecto, ¿no es cierto?, es decir, no hubo otro hombre, ni habrá en toda la historia de la humanidad, alguien más perfecto que Jesús. La belleza de Jesús es mayor que la belleza de todos los hombres sumada, ¿no es cierto?, es decir, que evidentemente, él repara, ¿no es cierto?, religa, ¿no?, con su sacrificio, y lo hace de una manera libre como sacerdote. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver esto con la mariología? Bueno, nosotros decimos que al pie de la cruz estaba la Virgen, y decimos que estaba de pie, y eso quiere decir que estaba de una manera activa, ¿no es cierto?, es decir, no estaba tirada en el piso, ¿no es cierto?, desmayada por ver el dolor de su hijo, que bien podría haberlo estado, que madre hubiera aguantado estar de pie en ese momento, ¿no?, pero ella no solamente está acompañando a su hijo, sino que ella está realizando también ese sacrificio, ella está ofreciéndole a Dios todo eso que se realiza en el sacrificio. Por eso, a mí me parece que realmente el nombre de corredentora, porque tiene una función sacerdotal, ¿no es cierto?, de alguna manera, a pesar de que no fue elegida, ¿no es cierto?, para el sacerdocio ministerial, como fueron elegidos los apóstoles, pero ciertamente tuvo una función de hacer el sacrificio, es decir, ella sacrificó, ¿no es cierto?, sacrificó a su hijo, lo aceptó, lo quiso, es decir, quiso el sacrificio de Jesús, como Jesús quiso su sacrificio para la salvación de todos nosotros, y además ofreció algo que ella amaba más que a sí misma, es decir, en el fondo, qué madre, por ejemplo, cuántas veces uno escucha, ¿no?, hubiera preferido morir yo antes que mi hijo, ¿no es cierto?, hubiera preferido padecer esta enfermedad yo antes que que la padezca mi hijo, tantas madres lo dicen, bueno, imagínense, la Virgen hubiera preferido mil veces estar ella crucificada antes que Jesús, y estaba ofreciéndole al Padre algo que ella quería más que a sí misma, lo estaba ofreciendo de pie, es decir, voluntariamente, ¿no?, y entonces, ¿qué estaba haciendo? Bueno, estaba adorando a Dios, estaba diciendo, hágase tu voluntad, vos sos el que sabés, vos sos Dios, es aquí la esclava del Señor, ¿no es cierto?, hágase en mí según tu palabra, ¿no es cierto?, es decir, la Virgen estaba amando la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, lo estaba adorando, lo estaba amando de abajo hacia arriba, ¿no es cierto?, diciendo, qué grande es Dios que de esta manera ha querido salvarnos. Después le da gracias a Dios, le agradece, porque evidentemente la Virgen le dolía mucho los dolores por los cuales pasaba Jesús, pero él agradecía que por esos dolores ella había sido prevenida del pecado original, es decir, ella misma había sido salvada en orden a ese sacrificio redentor de Jesús, pero además todos sus hijos, a los que ella nos ama locamente, ¿no es cierto?, inmensamente, todos sus hijos éramos salvados gracias al sacrificio redentor de Jesús, y por eso la Virgen está agradeciendo, ¿no?, que Jesús muera para salvar a todos los hombres. Bueno, después, ¿qué está haciendo?, pidiendo perdón. Evidentemente la Virgen no tiene pecado original y no tiene pecado personal, entonces por ella no pide perdón, pero ella intercede por nosotros, es decir, al pie de la cruz ella está pidiendo perdón, porque ella además de la mamá de Jesús es la mamá de Judas, y es la mamá de Pedro, que acaba de negarlo tres veces, y es la mamá de los soldados que lo flagelaban a Jesús con tanta violencia y con tanta crueldad, ¿no es cierto?, de decir, ella pide perdón por todos esos que en ese momento no pedimos perdón por nuestros pecados, ¿no?, y entonces ella, como una madre, ¿no es cierto?, que saliera a pedir clemencia a un juez, ¿no?, no lo castiga a mi hijo, ¿no es cierto?, como Jesús que está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es decir, está también pidiendo perdón, no por sí Jesús, sino para todos nosotros, de la misma manera la Virgen está diciéndolos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque los hombres no sabemos lo que hacemos, es decir, evidentemente, Judas sabía que estaba traicionando a un amigo, Pedro sabía que estaba negándolo a Jesús, y Pilato sabía que estaba lavándose la mano frente a un inocente, pero en realidad nosotros cuando pecamos no sabemos lo terrible que estamos haciendo, ¿no es cierto?, que es en el fondo matar al que nos ama, ¿no es cierto?, por eso es tan necesario religarnos, ¿no?, volverlo a él, ¿no?, es decir, no nos conviene estar separados de él, es terrible estar separados de Dios. Entonces, bueno, la Virgen también pide perdón, pide perdón, ya les digo por ella porque no tiene pecado, sino pide perdón por nosotros, y la Virgen pide gracias, ¿no es cierto?, ¿no?, y la Virgen es medianera de todas las gracias, ¿no?, entonces la Virgen quiere y recibe del costado de Jesús la sangre y el agua que brota cuando lo hieren con la lanza y quiere derramarla sobre el mundo. La Virgen es medianera de todas esas gracias y entonces pide, ¿no es cierto?, bueno, que los discípulos de Jesús puedan ir por todo el mundo y que puedan transmitir el Evangelio y que los hombres puedan aceptar a la voluntad de Dios de responder al llamado de conversión y pide, ¿no es cierto?, a Dios que tenga misericordia de nosotros, que detenga su justicia, ¿no es cierto?, que con tanta verdad podría castigarnos, más en el momento de la cruz, y no lo hace, ¿no es cierto?, y evidentemente la participación de la Virgen en la adoración, la acción de gracias, el pedido de perdón y el pedido de gracias no es secundaria porque la Virgen pisa fuerte, es decir, la Virgen no es una más, ¿no?, es decir, vieron que Jesús dice todo el que haya dejado casas, hermanos, padres, hijos, por mí tendrá el ciento por uno en esta vida y además tendrá la vida eterna. Bueno, entonces cuando Dios tiene que darnos a nosotros lo que nosotros nos merecemos, abra un monedrito chiquitito, saca una moneda de un peso y nos da, mira, este es el ciento por uno de todo lo que hiciste, y quédate con el vuelto, ¿no?, dice. Pero cuando va la Virgen a recibir el ciento por uno de lo que ella hizo, ahí Dios abre la supercaja fuerte, ¿no?, es cierto, del reino de los cielos, saca todos los ahorros y se queda en deuda con la Virgen, porque imagínense el ciento por uno de lo que la Virgen hizo, ¿no?, es decir, no es fácil, Dios tiene una deuda con Dios, y por eso nosotros decimos que la Virgen es la omnipotencia suplicante, es decir, no es omnipotente por naturaleza, sino que todo lo alcanza suplicando. Entonces esa función de la Virgen al pie de la cruz, suplicándole a Dios, no es una función así secundaria, ¿no?, sino que ella realiza esos cuatro fines del sacrificio de una manera perfectísima, ¿no es cierto?, de una manera muy, muy completa. Y por eso, evidentemente, para nosotros, esto que les decía, ¿no es cierto?, del sacrificio y de los cuatro fines del sacrificio, tiene que ver con la mariología, ¿no es cierto?, de decir, la Virgen María es alguien que realiza de una manera perfecta la religión, todas las religiones de la antigua alianza que se perfeccionan en la antigüedad, de las religiones naturales, que se perfeccionan en la antigua alianza y que se perfeccionan de una manera completa en la nueva y eterna alianza, ¿no es cierto?, en la cual la Virgen participa, ya les digo, no como la mamá de Jesús o como la señora que está llorando porque le mataron al hijo, sino como alguien que está de pie, ¿no es cierto?, junto a la cruz, está reconociéndolo a Dios, adorándolo, está agradeciéndole a Dios que se religue de esta manera con nosotros, está pidiéndole perdón a Dios, no por sus pecados, sino por los nuestros, y está pidiendo todas las gracias que necesitamos que Dios nos conceda. Es decir, que evidentemente la Virgen cumple estos cuatro fines de sacrificio de la manera más perfecta. Bueno, que esto nos sirva para quererla más, porque evidente, y para confiar mucho. No, es decir, nosotros sus hijos podemos estar bastante tranquilos y nos guardamos bajo su manto, ¿no es cierto?, porque ya les digo, ella, nosotros participamos del sacrificio de una manera muy imperfecta, ¿no?, pero ella participa de esta manera muy perfecta, ¿no? Entonces, así como un sacerdote de las religiones naturales, muy bueno, ¿no es cierto?, conseguía que Dios perdonara al pueblo y mandara las lluvias, y así como un sacrificio, vieron que en el Antiguo Testamento Dios recibe los sacrificios de Abraham, ¿no es cierto?, recibe, que está dispuesto a sacrificar a su propio hijo, y recibe sacrificios de David, y recibe el sacrificio de Salomón cuando construye el templo de Israel. Es decir, Dios recibe los sacrificios, pero todo eso queda chiquitito, ¿no es cierto?, y es nada al lado del sacrificio que ofrece la Virgen ahí, ¿no es cierto?, junto a la cruz de Jesús. Por eso es muy importante que nosotros la recordemos como aquella que realiza de la manera más perfecta la religión. Bueno, vamos a darles la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.